Mientras yo te estoy mirando Es que me tiene a mí así Bebiendo todas las noches, bebiendo todas las noches Sin poder dormir Las mujeres conmigo van a acabar Y no las dejo hacia el mar Sin perder ni un minuto que no te puedo olvidar Mientras yo te estoy mirando, de aquí no me puedo ir Mientras yo te estoy mirando, de aquí no me puedo ir A veces quiero despedirme de ti Apartarte de mi mente, a ver si en las noches yo puedo dormir Oh, será como una maldición Sálvame de tus penas Que era una condena de mi corazón Mientras yo te estoy mirando, de aquí no me puedo ir Mientras yo te estoy mirando, de aquí no me puedo ir Mientras yo te estoy mirando, de aquí no me puedo ir Mientras yo te estoy mirando, de aquí no me puedo ir Dime si es que no sientes igual que otra mujer, es que no tienes alma ni sabes querer Por fin, ahora soy feliz, por fin he realizado el amor, soñado en mi corazón Mientras yo te esté mirando, es que no me puedo ir, mientras yo te esté mirando, es que no me puedo ir Tu mujer, es que me tiene a mí así, bebiendo todas las noches, bebiendo todas las noches, sin poder dormir Las mujeres, conmigo van a acabar, y no las dejo yo más, sin perder ni un minuto, que no te puedo olvidar Ay, vida mía, vida mía, que no te puedo olvidar A ti, a ti Báilalo yo, tílalo yo, también era yo, que la baile yo, que la dire yo, que la baile Báilalo yo, tílalo 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 yo, t Ay vida mía, vida mía Que no te puedo olvidar Ay vida mía, vida mía Que no te puedo olvidar A ti, a ti Que no te puedo olvidar Mami, a ti, a ti Que no te puedo olvidar Ay chula mía, chula mía Que no te puedo olvidar Ay mamita mía, mamita mía Que no te puedo olvidar Ay nena mía, nena mía Que no te puedo olvidar A ti, a ti Que no te puedo olvidar Ay mamí mía, mamí mía Que no te puedo olvidar Ay nena mía, nena mía Que no te puedo olvidar Ay cosa mía, cosa mía Que no te puedo olvidar Ay chula mía, chula mía Que no te puedo olvidar Mami, a ti, a ti Que no te puedo, a ti Julita, a ti, a ti Que no te puedo, a ti